Hola, yo soy Joely y hoy hay un nuevo video Ok Voy a probar esto Ya me lavé el cabello Y por las mechas yo lo siento así súper maltratado Y no lo quiero cortar porque Tengo matrimonio en diciembre Y quisiera tener el cabello súper largo Y entonces también quisiera retocarme las mechas Entonces vamos a ver Ya yo leí aquí, dice que para cabellos secos Dicen Con los cabellos húmedos, yo los tengo medio húmedos No los tengo tan secos Aplique el producto desde la raíz hasta las puntas Sin enjuagar, peine y de acuerdo a sus preferencias Para un mejor resultado, finalice con secador o planchado Entonces yo voy a Aplicarlo, pero lo voy a aplicar desde Desde acá Y no voy a aplicar mucho, a ver qué tal Si me gusta, bueno aplico después completo Vamos a ver qué tal Ya vamos a dividir el cabello Antes de esto me lo peiné Antes de esto me voy a ponerlo Y vamos a irlo peinando como para que se regue el producto Si Huele como a perfume esto Espero no me vaya a dar alergia de estornudar Ok Yo lo mejor, en la mejor pinta Entonces yo casi oye, solo secando Todo esto, o sea, con secador, el cepillo Y si me acuesto, mañana no me van a secar tan bonito Entonces voy a hacerlo así Ahorita vamos a secarlo Después que lo termine de aplicar Y mañana en la mañana me lo plancho Que yo no me plancho el cabello así como que me chumbo lanchado Sino como que lo agarro en cuatro partes Me paso a la plancha y listo A menos que sea como una reunión bien importante Entonces yo ahí como que Si me dedico a planchar el cabello mejor Tampoco si yo tengo el cabello muy ondulado Pero si tengo como face Y no Me siento tan muy, ya sabes Porque lo estoy haciendo como que mal todo mal Como que no como hice la industria Como que, como un día nada Entonces, a ver, vamos a decir El estado me prendo porque El entonces está sacitando los zapatos Y el secador me prendo ¿Qué es lo que? Se siente bien Y de una vez aprovecho Va a pausar la pausa y de una vez Traigo y me hago la skin que O sea, me la voy a ir a buscar el secador Y de una vez traigo las manos Que tengo las manos llenas Y de una vez traigo las cositas Para hacerme esta rotina de noche Me la voy a la cara ya Pero no me he colocado no Ya leí de eso Ok, voy a con el salto de la boca Ok, voy a con el salto de la boca Ok, este, como vieron yo no me, no me hace secar el cabello en realidad O sea, me lo hice con este cepillo Super nulo Que es mi cepillo Que me peino, me cerro el cabello Pero, realmente Si se ve bastante Eh, diferencia Por ejemplo, se ve más lacio Si se siente como la textura del cabello Un poco rara Vamos a ver mañana cuando Como amanece Mañana me paso la planchita En la mañana Y... Les muestro Y la idea de esto es ver Realmente no solo que tan lacio Si no Si hidrato o no Hidrato el cabello Entonces Yo antes tomé la venta Yo normal Yo no sé si se tenía uno que Eh... Colocar algo Eh... Antes o no Tengo que comprarme un protector térmico Para mejorar Pero bueno, mientras tanto Eh... Vamos a... A ver que tal Mañana cuando me pase la plancha Y les grabo una mañana Después que me pase la plancha Que tal me quedo Eh... Déjame... Ya me la ve la... Yo me la ve las manos Antes de esto Pero... Bueno... Entonces yo la noche Esto es... Nuevo yo En realidad no hacía nada por mi cara Pero... Es necesario Tengo bastante textura Porque... Está en mis días Ahora no sé Me quisiera hacer como una limpieza Ok... Estoy usando esto Este... Este... Está súper desenfocado Esto... Contornos de ojos de formato Y estoy usando este... Este serum Eh... No sé si será bueno o no, literal, no sé qué tan buena calidad, pero bueno, supongo que mi cara logre será porque no, antes no hacía nada por él. Antes me lavo la cara con un jaboncito de esta misma marca y a veces me coloco, cuando tengo mucho maquillaje, hago micelar, me lavo la cara y me coloco el jabón. Eso bueno, vamos a ver, yo esto seguramente va a ser muy criticado porque yo no lo hago mucho, entonces me lo acabo de aplicar un poco y tengo que comprar una crema hidratán, que me falta una crema hidratán. Y en las mañanas hago esto mismo, pero me coloco, me coloco el último práctico solo. Ok, y después de, es que corté porque me coloqué y después me coloco el cero y igual a más nada. Yo no sé, ni siquiera he visto tutoriales de cómo se aplica esto. Debería, ¿verdad? Antes de grabar así a lo loco. Por ahí van a ver seguramente en algún momento muchos comentarios locos, pero bueno. O me enseñan, me dicen, mira, sí que te cuentes y ve cómo se hace todo. Sí, he visto que se hacen así y no lo hago. Bueno, y voilà, no hago más nada. Esto es lo que yo hago antes, me voy a acomodar las uñas yo misma y nada. Hasta mañana que me vean con el callo planchadito. Buenos días. Miren, así me amanece el cabello de este lado. Y aquí en medio me pasé la planchita, pero sí, se nota bastante el resultado. Sí, 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 sí. La verdad es que perdonen esta cara, pero miren. Vamos a ver cómo... Yo me lavo el cabello cada tres días, dos días, depende. Vamos a ver cómo se comportan. Porque mi cabello suele luego volver a agarrar la onda. Igual yo no lo hice para alisarlo, sino para hidratarlo. Vamos a ver qué tal. Nos vemos en un ratito. Hola, ok. Este es el baño del trabajo. Está medio sucio el vidrio. Miren, esta mañana a la carrera tuve que lavarme el cabello porque me picaba la cabeza ya. O sea, yo soy medio alérgica a algunos champús y eso. Yo supongo que había dos modos de aplicar el tratamiento. Uno era colocárselo, dejar 15 minutos y sacárselo y luego planchárselo. Y otra era como yo lo hice, como usted mira. Bueno, yo lo hice así a la machinverra. Sin embargo, que machinverra. Yo no lo hice como era debido. Sin embargo, hoy me lavé el cabello en la mañana. Salí, no me lo sé qué. Este es mi cabello totalmente natural. Que no te dé diferencia. No te dé diferencia que cuando me lo desenredé, no lo tenía tan maltratado. Sin embargo, yo de lo que te agarré y me corté un poquito las puntas. Porque a pesar de que sí no toco diferencia, las puntas que estaban súper maltratadas, no. Entonces, yo prefiero cortarlo ahora. Y que él termine de crecer de aquí a diciembre mejor. Pero, vamos a ver. La siguiente lavada lo voy a volver a aplicar. Pero lo voy a aplicar de la forma en esta que te lavas el cabello. No lo aplicas, pasan 15 minutos y luego lo retiras y sellas. Vamos a ver si puedo comprar un protector térmico. Pero sí, vi mejoría. Muchísima. Muchísimas, muchísimas. Me chimbo terminar este video en el baño del trabajo. Pero nunca me da tiempo. Ok. Ayer, por fin, logré usar el mirin de... Logré usar bien la recarga de queratina. Agarré, me humedecí el cabello. Me la apliqué de medias a puntas. Me saqué... Me saqué... O sea, me lo lavé con abundante agua. Y luego con champú y mi... Y mi baño de crema, que también es de Novex. Y luego... Me saqué el cabello. Bueno, me coloqué el protector térmico de Novex. Novex no me está pagando. Novex no me paga. Y... Esta mañana a medio me pasé la planchita. Y de verdad que... Aquí en Caracas está haciendo bastante frío y húmeda. Y miren... De verdad que me gustó bastante. Entonces vamos a terminar el video. Con este cabello. Que me encantó. Si me gustó, ahora sí. Vamos a ver cuando me lo lave en los otros videos. Los veremos. Y voy a dejarle... Aquí, o sea, voy a ver como les coloco. El protector térmico. Y... ¿Qué? Y el baño de crema que estoy utilizando también de Novex. De verdad que se ve bien, bien, bien. Bonito el cabello. Check mi pinta de hoy. Botita. Pantalón. Camisita de chin. Este suéter. Estas chaquetas de Baloo. Entonces... Hasta aquí dejamos el video de hoy.